Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores regalaré un álbum de BTS. También recuerden que este viernes 21 de agosto tendremos un torneo de Fortnite y el ganador se ganará un álbum de BTS. Esto será a las 10.30 pm. Y Tenet Wonder Woman, BTS y James Bond revivirán las carteleras en México. El cine y los estrenos están a la vuelta en las carteleras mexicanas. Aunque muchos de los títulos que se esperaban para este año fueron retrasados, hay algunas películas que volverán a llenar la acción, el drama y la música y animación en la pantalla grande, con la intención de salvar el 2020, que tanto ha golpeado en la industria del entretenimiento. Hay bastantes estrenos de Hollywood, pues el 20 de agosto se estrena Scooby-Doo y cuidado con lo que deseas. El 28 de agosto, el Club de los Idealistas. El 3 de septiembre, Zapatos Rojos y los Siete Enanos, los Nueve Mutantes. El 11 de septiembre, Tenet. Y lo que nos importa, el 24 de septiembre, Break the Silence de BTS. ¿Estás listo para estos estrenos? Y BTS estrenará Dynamite. Esto es todo lo que tienes que saber sobre el MV. Después del exitoso lanzamiento de Mappo de Soul 7 y Mappo de Soul 7 The Journey, los integrantes de BTS continúan con los preparativos para sorprender a sus fans con nueva música. Antes del estreno de su nuevo álbum, BTS mostrará el MV de Dynamite. Un clip a través de los colores, la ropa y la melodía que nos llevará a un viaje al pasado durante el cual disfrutaremos de una nueva faceta de los integrantes del grupo y su trabajo en conjunto. El MV para Dynamite está protagonizado para estrenarse dentro de pocas horas, pero el horario depende de la zona en que te encuentres. Si quieres disfrutar del video musical desde el momento de su estreno, estos son los horarios. 20 de agosto a las 10 pm en Guatemala, Costa Rica, Belice, Nicaragua, El Salvador, Honduras. 11 pm México, Panamá, Ecuador, Perú y Colombia. 21 de agosto a las 12.30 am en Brasil, Argentina y Uruguay. 5.30 am en España. ¿Estás listo para este estreno? También recuerda que lo estaremos viendo en el directo de hoy y ahí te estaré indicando cuánto falta. También sígueme en Twitter para saber cuánto falta para el estreno. Y J-Hope dona la caridad. Este 2020 ha sorprendido al mundo no solo por la pandemia, también hay cambios drásticos y otros sucesos que siguen impactando a la población. En las últimas semanas, Corea del Sur se ha visto afectado por torrenciales, lluvias y las inundaciones registran ya un récord histórico que nunca antes había visto aquel territorio. Recientemente se reportó que J-Hope de BTS decidió donar 100 millones de wons a la fundación Chaifong Korea, una organización sin fines de lucro que busca ayudar a niños en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. El idol de Big Hit mostró su gran corazón con este gesto que beneficia a miles de familias que atraviesan por una situación muy delicada, que además de verse en problemas por el corona, también fueron afectados por las lluvias. Espero que la donación se entregue a los niños vulnerables que han sido perjudicados por diversos problemas sociales. Lee Jae-hoon, presidente de la fundación Chaifong Korea, mandó un mensaje a Hoseok de BTS. Expresó su gratitud y la importancia de su ayuda a las personas que más lo necesitan. Expresamos nuestra gratitud a J-Hope del grupo BTS. Gracias por recordar a miles de niños en condiciones económicas difíciles. El funcionario también mencionó que no es la primera vez que el rapero de los Bangtan Boys hace donaciones y se involucra en las necesidades de los niños. Jae-hoon aseguró que la organización que representa seguirá trabajando arduamente para la comunidad. Con este aporte a Chaifong Korea, Hoseok ahora es miembro notable The Green Novel, un club de celebridades, empresarios y políticos que han donado dinero, víveres y otros artículos de primera necesidad para los más desprotegidos. Y Google y BTS se unen para el evento Do It Around The World. BTS se une a Google para llevar a cabo un evento de arte y cultura a nivel internacional. BTS es uno de los grupos que esquivó las barreras del idioma y la distancia. Su música es la inspiración para millones de personas. Su fan club es uno de los más grandes y con más actividades. El grupo que representa a Beat Heat este 2020 se presentó en varios eventos transmitidos por internet, rompiendo récords de reproducciones y ventas de diferentes plataformas. Hace poco se acaba de reportar que BTS es un gigante en la industria internacional y Google como representante de la tecnología online se unieron para poder llevar a todo el mundo el evento artístico Do It Around The World. BTS asistirá a las actividades organizadas por Google Arts and Culture en Hazlo Alrededor del Mundo. Han Ulrich Obrist, científico historiador del arte suizo, invitará a los asistentes a expandir su creatividad. El proyecto Do It Around The World trata de que el público interesado se sumerja en el arte, no tenga miedo y al contrario se acerque, aprenda de diferentes expresiones y se siente impulsado a ser un artista. La dinámica hazlo alrededor del mundo inició con otros artistas parisinos en Francia en 1993, uno de los lugares donde más artistas han nacido. Desde ese momento su misión fue crear una obra interesante para el público en general. Y cuando se busca la melodía del teaser en Shazam, este no lo reconoce. Puede ser por dos motivos. Uno, la canción aún ha sido cargada en la base de datos. Dos, la canción no sonará así. La plataforma Agami tampoco la encuentra. Y BTS es parte del proyecto de arte Serpiente y proporcionará sus instrucciones. Conecta un punto a otro, dibuja una línea, crea un plano más allá de los límites del tiempo y el espacio. Tú y yo nos convertimos en nosotros. Nuestro futuro es una hermosa imagen. El proyecto del nombre Do It se basa en una serie de instrucciones escritas por artistas músicos y diseñadores que participarán en él. Tiene tres décadas de historia desde 1993 y este año, debido a la pandemia, presentará el proyecto en línea. Y Dynamite ha superado 680 mil preórdenes en la plataforma de música china NITACE en solo un día. Esto lo convierte en el sencillo más vendido de BTS y la quinta canción más vendida en 2020 en la plataforma. Y el famoso artista Kildren publicó una ilustración de Hoseok en su cuenta de Instagram. El dibujo tiene como referencia la imagen teaser de Dynamite y en la descripción agregó, Joby, unos lentecitos y unos brillitos. Y actualización en la página web del juego BTS y Universe Story. Hay más detalles sobre el juego, se anunciarán varios eventos, entre ellos la oportunidad de escribir una historia. También habrá contenido exclusivo como imágenes, videos y fotocards diarios de BTS. Y J-Hope, miembro del Green Novel Club, hace una donación a niños de escasos recursos para apoyarlos durante estos tiempos difíciles por la situación actual. Y estas son las tendencias globales después del lanzamiento del nuevo teaser para Dynamite. En el número 1 se encuentra Dynamite Video Teaser. 2. BTS-Dynamite. 3. Dynamite MV Teaser. 4. Dynamite Is Coming. Y NET MARVEL está buscando escritorios para BTS Universe Story, solo en coreano, inglés, chino, tradicional, japonés, indonesio y tailandés. La fecha límite es el 24 de agosto. Y en el primer episodio del nuevo programa de K-Pop, Lyric Guide, los conductores Kim Tae-won y Kan Sing-won, analizarán los significados, mensajes ocultos de las canciones de BTS. El programa será transmitido el 19 de agosto en el canal de YouTube, Bimomoe. Y nuevo teaser del juego de BTS Universe Story, con la participación de BTS. Se anuncia que el juego estará disponible para pre-registros en la App Store. Y los integrantes de BTS confiesan que es lo que aprecian más en su vida. Para los artistas hay elementos que son invaluables, como la creatividad, el estilo, las habilidades y la propuesta que entregan a la audiencia. Todo esto y más ofrecen los cantantes. Es por eso que su impacto se ve reflejado en las ventas de sus mercancías, en las posiciones de los charts y en los premios que ganan. Además de la música existe algo que los integrantes de BTS aman aún más. Así que en esta ocasión te diré acerca de esto. Los chicos de BTS contestaron algunas preguntas en su fan café en Japón. Un país donde los idols gozan de mucha fama y son admirados por sus fans originarios de esta región, que siempre consiguen crear tendencias dedicadas a ellos. Jungkook ha sido cuestionado sobre lo que más aprecia en común con sus compañeros. Y él contestó con una sonrisa en su boca que existe algo, es ARMY. Es como la comida, la ropa y el hogar. Sabes que sin esas cosas comunes no puedes vivir, pero para nosotros es ARMY. No podemos vivir sin ARMY. Si Jungkook pone como necesidad básica a todos sus fans, eso significa que él y sus colegas valoran todas las actividades y proyectos que los internautas emprenden para difundir su música, sus ideas y el lema Love Yourself. El Golden Magne ama a sus fanáticos pues son la fuerza que impulsa todos los días a los representantes de Beat Heath. Los idols sí que saben agradecer el esfuerzo de sus fans que hacen por mantenerlos en un lugar privilegiado dentro de la industria musical. El amor entre los fans y los artistas que siguen la carrera de BTS, saben la lucha que han tenido que atravesar los chicos para conseguir sus sueños y metas. Son una gran fuente de inspiración para los entusiastas que disfrutan cada una de sus profundas canciones e interesantes materiales discográficos.